A alguien que te puede enseñar español, Richie, porque ella es autora, ha escrito libros. Nice. Sí, Day Ferrer, un aplauso. Gracias. Y te voy a dar la oportunidad a que tú adivines algo. Ok, go ahead. Ella es buena amiga del mejor oyente colombiano que tenemos nosotros. Ah, sí. Oh, Eli Amariz. There you go. Eli Amariz. Eli Amariz, hermano, que nos está escuchando ahora mismo. ¿Cómo estás, Day? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio, Ino. No, no, aquí esta es tu casa. Especialmente porque te digo algo y tengo que ser honesto. Aquí no vienen muchos intelectuales. Porque todos los que vienen son amigos de Richie o de Adler y sabemos que ellos no suelen reunirse con intelectuales. Aquí vienen mecánicos, aquí vienen cocineros. No somos de la élite. No son de la élite. Pero, ¿qué? La primera pregunta que te voy a hacer. ¿Se nace con esa devoción a la letra o se aprende? Yo creo que a las dos. Porque yo recuerdo que desde pequeña ve que yo crecí en Colombia, en Barranquilla. Siempre desde que uno está a tercer o cuarto grado ya te hacen leer libros de literatura en la escuela. ¿Del Gabo? Y de Gabriel García Márquez, yo me recuerdo que a los 13 años yo estaba leyendo 100 años de soledad y no entendí nada. Nos tocó leerlo y bueno, lo he leído tres veces para poder entender el libro y me fascina. Amor en el tiempo de la cólera. Ah, me encanta. Creo que es uno de mis favoritos por el romance, todo lo que conlleva el florentino y... ¡Qué bien! Sí, pero yo creo que sí, pero yo escribiendo, he escrito siempre, me gustaba mucho escribir. ¿Y el libro tuyo se trata de poesía? Poesía. Poesía. ¿Tú ves, Adri? Poesía, hermano. Un dramaturgo. No, ella es colombiana. ¿Drama qué? Sí, nací en Barranquilla. Sí. ¿Dramaturgo? Dramaturgo viene de drama, Richie. ¡Oh! ¿Drama? Sí. ¿Durco? No, dramaturgo no, hermano. Dramaturgo son dos hombres de Turquía que no saben si tirarse al agua o no. Dramaturgo es otra cosa. ¿Verdad? Mi frase favorita de él es cuando estaba peleando los hot dogs y los panchos, porque eran los hot dogs, porque los panchos, porque es hot dog, hot dog. No, jodó, jodó. Caliente jodó. Él dice, él dice jodó. 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 Y de verdad es perros calentitas. Calentas. Yo he estado trabajando con este señor más de 20 años. Sí, estaba pensando si era el mismo. Todos los reportes que él ha dado durante todo ese tiempo. El 4 de julio y vamos ahora al concurso de comer jodón. Jodón. Y llevo 20 años diciéndoles hot dogs. Hot dogs. Sí, eso yo dije y no. Jodón. Eso fue lo que yo dije, jodón. ¿Entiendes? Es un poco frustrante. No te frustres, no te frustres. El próximo año hay opción. Yo escribí una poesía una vez cuando era un niño. Te la voy a decir porque ya el público ya se la aprendió. Le merece. Pero yo creo que tú no lo has escuchado nunca. Escucha esto. Y tú me dices honestamente si te impacta o no te impacta. Ok. ¿Está listo? Una sola lágrima derramó Ruperta. ¿Por qué? Porque era tuerta. Bravo. Rima. ¿Tiene rima? Tiene una historia. Tiene una historia. Es un micro cuento poético. Tiene drama. El drama, sí. Tiene el momento triste cuando le sacaron el ojo a Ruperta. Y el drama de que se quedó tuerta. Ah. A ver. Ahí está. Ahí está. Tremenda historia. Entonces, tú sabes que con toda seriedad te digo. A mí y he tenido tiempos en mi vida que me ha dado por escribir poesía. No te voy a mentir. Mi madre escribía poesía. Y dicen que, después me enteré, traje aquí a una psicóloga y me dijo que uno hereda, no importa si eres mujer o hombre. ¿Mujer u hombre o mujer o hombre? ¿Mujer? ¿O hombre? ¿Mujer u hombre? ¿U hombre? ¿Mujer u hombre? ¿Mujer u hombre? ¿Eh? ¿Mujer u hombre? ¿Y por qué no es mujer o hombre? ¿Por qué? Porque estás diciendo o, o. Porque la H es muda, Richie. La H es muda. Ser muda, pues suena o directo. Sí, dos O's, una detrás de la otra. Solamente los dominicanos tienen licencia para hablar así. Que se está lloviendo hoy. ¡Oh, oh! ¡Oh! Se está lloviendo. Bueno, entonces, a lo que iba, a lo que iba, siempre me daba, ah, antes que eso, perdón. Uno hereda la inteligencia de la madre, no del padre. De la madre, por eso es que Adler es tan inteligente. Heredé de mamá. Heredé de mamá, que tiene 104 años de edad. ¡God bless her! ¡Qué bendición! Pero entonces, ¿por qué a uno le da por escribir poesías y cosas del alma cuando el día está lluvioso? Cierto. Sí. ¿Sí o no? ¿Te pasa a ti así? Sí. Me pasa que a veces cuando hay mucha tristeza o nostalgia, me da por escribir más y me inspiro más. O leo alguna cosa que sea como muy triste y empiezo a escribir como loca cosa. Ando con una libretita en mi cartera y a veces cuando se me ocurren cosas, déjame escribir esto. Y lo escribes. Sí. ¿A ti no te pasa que si no lo escribes se te olvida? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Verdad, Richie? Yo soy de lo mismo. ¿Tú también escribes poesía? Yo soy escritor. Tengo que escribirlo en un momentito que me pasa porque si no luego, ¿por qué yo quería escribir esto? Y después a uno se le olvida y se le va la musa. Sí. ¿Verdad? Me imagino, me imagino, déjame ver, voy a adivinar algo. Me imagino que la música favorita tuya tiene que ver con Sabina, con Serrano. Ay, sí, me encanta Serrano. Eso es medio psíquico, ¿viste? ¿Pero qué es Sabina? Sabina es una señora española que estaba loca y escribía. ¿Y quién es la musa? La musa era la perra de Sabina. Ella le dice musa. Ah, la musa. Mira, él sabe mucho de Sabina. No, Richie, la musa es la mood. No. Oh, ¿tienes decir una musa? Musa, eso es. Ah, eso sí podemos hacer la traducción literal. Eso sí. Eso sí. Muse, musa. Pero para perro caliente, jodó. 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 Ahí está. Tal vez, tal vez luego, tal vez luego Deite escribe una poesía acerca de Jodó. Pero ahora vamos a concentrarnos en esto. Tu niñez en Barranquilla, zona tropical, con salsa, con todo eso. Todo lo opuesto a la tranquilidad que ofrece la poesía. Sí. ¿Sí o no? Entonces tú estabas ahí en un conflicto, ¿no? Tú estabas como, my God, yo estoy bebiendo salsa todo el día, pero yo me quiero sentar a escribir. Más, mi papá le gustaba escuchar más el vallenato. Ah. Es más de vallenato, era de vallenato, de tango. Tango. Los colombianos adoran el tango. Sí. No, ellos se creen que Gardel es colombiano. Sí. Pero el tango viene siendo un tipo de poesía. Bueno, creemos que Gardel es colombiano. Yo no me voy a incluir. Yo no me aferraría mucho a esa idea. Perdón. Dicen los uruguayos que era de Uruguay. Dicen los franceses que es de Francia. Dicen ustedes que era de Colombia. Yo no me imagino a Carlos Gardel. Sabemos que era argentino, pero por broma decimos. Yo molesto mucho a mis amigos argentinos y les digo, lo que pasa es que Gardel es colombiano y ustedes no se han enterado. Yo no me imagino. Él es de Argentina, entonces. Yo no me imagino a Carlos Gardel llegar a una barra en Medellín y decir, a ver, a ver, busquen ahí la guitarra, pues. Venga para acá, que voy a cantar un tanguito. Vaya, mijito, tráigame la guitarra, pues, que ya estamos listos. ¿Eres argentino? Sí. Ah, qué bien, hermano. Porteño. Mi cuñado argentino de Buenos Aires, que en paz descanse. También. Sí, falleció. Siempre le ha escuchado usted hablar de su cuñado en la radio. Mi cuñado era tremendo tipo. Héctor Montaña, un caballero argentino, debo decir. Sí, me enseñó mucho. Pero, no sé, no sé cómo, cómo haríamos. ¿Te gustaría leer alguna? Claro. Ok, ¿cuál es, de este libro, cuál sería tu favorita? ¿Quieres que te lo dé? Yo creo que siempre digo que los que le escribo a mi papá. Ah, hermano, muy importante. That's nice. Very nice. Eso es cuando tú sabes que a una hija la trataron bien, cuando después de tanto tiempo se recuerda de su padre. Mi papá está vivo. ¿Está vivo tu padre? Sí, pero mi papá tiene la condición del Alzheimer's. Ok. Entonces ya no se enteran de muchas cosas. Y creo que de los tres libros que tengo, el libro anterior también, tengo una poesía, un poema. Tengo una historia. Que le dediqué. Y este que lo hice en un momentito que me pasó que estaba hablando con él. Estábamos pasando por una calle, ¿no? En Clifton, New Jersey. Y yo así le digo, tú sabes que yo ahí venía con mi papá mucho, en un lugar donde juegan pool. Y se quedó así y me dijo, sí. Y yo le digo, sí, mi papá me traía y yo me venía con mi papá a jugar pool. Y él se enojaba porque yo no sabía. Yo era de, me gustaba estar detrás de él siempre, ¿no? Y él me decía, cuando ya se cansaba a los cinco minutos de que yo daba para acá y daba. Me dice, siéntate ahí, pide una Coca-Cola, llórate, ya, ya. Ahorita te jugamos otra vez. Y se ponía a jugar con los que estaban allí o con sus amigos. Y le estoy contando la historia. Y él se quedó así y dice, tu papá era un gran tipo entonces. Y ya le digo. Tú sabes que yo leí una vez una historia que no se me olvida. Acerca de las Alzheimer's, que yo creo que es una de las enfermedades más crueles que hay porque es una enfermedad que te arrebata tu identidad. Y yo estaba leyendo la historia de un señor que todos los días iba a ver a su esposa al hospital. Y las enfermeras decían, porque ya el señor estaba avanzado en edad, y le dijeron al señor, señor, con todo respeto, pero usted está viniendo a verla a ella, pero ella no sabe quién es usted. Y el señor así le dijo, pero yo sí sé quién es ella. ¿Quién es ella, sí? Y eso es muy importante. Yo creo que lo leí en Reed Stages, una de esas revistas que se dedica a poner cosas muchis como esa. Pero, ¿qué historia más linda? ¿Tu padre te reconoce a veces todavía? No, no, ya él no reconoce a nadie. A veces me pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? O le digo, Daisy, entonces me dice, ¿pero qué? Y le digo, Ferrer. ¡Ah, Ferrer, como yo! Yo soy Angelito Ferrer. ¡Qué lindo! ¿Tienes la poesía a tu padre, por favor? Sí, la tengo. Y ustedes que están en casa, que tienen a sus padres vivos, considérense dichosos. Y escuchen cómo se inspiró ella para hacer esta poesía a su papá. Agarro tus manos frías, las coloco en mi rostro, han perdido su tibieza y su manera de acariciarme. Duele tanto, hay agonía en mi sonrisa, te voy perdiendo a paso lento. Ya no recuerdas la alegría con que recibías el verano, la manera como yo me aferraba de tu mano temiendo perderte. Presintiendo que esos días no volverían y mi niñez ya nunca más abrazarías. Voy armando conversaciones, aunque no las entiendas, para sentirme a salvo de tu olvido. Necesito sentir la fragilidad de tu alma que aún se apega a la mía. Puedes entender mi amor, puedes sentir mi dolor. Aprieto las manos para guardar tu calor. Te hablo de mis sueños, queriendo parar el tiempo. Pero el tiempo se ríe descaradamente, sabe que nado contracorriente. Dame tus manos una vez más, no quiero soltarlas nunca. Quiero tener ocho años y aferrarme a ti en un autobús y buscar tu mirada para sentirme segura. Quiero que me hables de la música que amas, de los libros que devorabas. Que digas mi nombre y me llames tu primer amor, para olvidar este dolor punzante que me parte en dos. Dame tus manos una vez más. Pretendamos que el tiempo no avanza y tú te quedas conmigo viviendo otro verano con tu risa inolvidable. Vámonos al pasado para revivir el momento en que te abrazaba fuerte, mientras te decía, te amo. Y tú eras todavía el héroe que me salvaba del futuro que la vida nos robó. La vida no es la misma desde que te perdiste en tu mundo. Mi vida no es la misma desde que no me abrazas igual. Te estás yendo despacito, como las olas que llegan a la playa a borrar toda huella y nadie puede evitar. Tengo mi corazón lleno de ti, de nuestros días, de la complicidad que aún sin saberlo me regalas y me llenas de risas que cargo conmigo. Un rosario de recuerdos con tu amor entrelazado solo para mí. Y si eso no le toca el alma a alguien, no sé lo que le toca el alma. Leo Vilce, bienvenido. ¿Te gustó? Estoy llorando, boludo. No sé cómo hizo para leerlo sin llorar, pero toda la gente acá, qué tristeza me están haciendo llorar. Irma Rosales, John Tamayo, guau, qué bonito. Juana Mercedes, le encantó. Bárbara Alberto, bueno, muy lindo. Yo, Kate Suárez, Divina, Odale Gutiérrez, I totally feel her pain. My mom suffered 19 years with Alzheimer's. Yeah, yo recuerdo la mamá de Odale. Monina. Oh, Odale y Molina, sí, claro. Tengo una pregunta. Dime. Si me permite. We all just cried, so cuidado con la pregunta. Go ahead. These are things that touch the soul. Oh, I'm glad I asked, by the way. Pero no, de verdad, yo quería preguntar, porque tú eres poeta, autor, y a veces yo me siento muy alegre cuando escucho música que puede ser un poco deprimido. I'm a big fan of Morrissey and the Smiths. Entonces, música alternativa de los 90s, 80s, y todos los temas son como depression, my woman left me, cosas así. And when I listen to it, es algo deprimido, pero me pone alegre. Sí, yo entiendo, porque a mí me gusta mucho un grupo argentino, Laberizo. Oh, sí. Muchas canciones de ellos hablan de la muerte, del suicidio, de que se fue, pero al mismo tiempo la música es muy movida. Y a mí me encanta escucharlo. La canción que ellos, el hit más grande que tienen es Traicionero. Habla de un tipo que jugó con su mujer, pero la música es... Pero te pone a sentir bien. Y yo creo que eso es muy irónico. Irónico. Que es algo como, te sientes mal, pero para ponerte a sentir mejor, escucha algo que es mal. Mixed feelings, right? Yeah, like it's very weird to me. Más para mal, bueno. Yeah, and it hit me the other day. I was like, why do I love Morrissey so much? And I said this all because I want, it's like it's healing me or something. Y también, no sé si tú sabías las historias de Vallenato, que tenía que ver con un mamá y un niño que sacó a este niño de la casa. Dijo, Vallenato. Vallenato. No, no, no. Que este Vallenato. No, no. Veste de aquí. No, no. Y de ahí salió la música. No, eso era la música del Valle, hermano. Valle, Valle. No, Valle. A ver, Leo, si tú pones una mejor, dime. Voy a tratar. Elvia Vera dice, gracias Dave por compartir eso. Mi madre murió hace dos meses de esa enfermedad. La extraño siempre. Mayro, Tati, ¿qué diferencia hace cuando se escribe con el corazón? Yeah. Gracias Dave. Gracias a ustedes. Gracias. Para aquellas personas. Oso, yo pedí el poem. I didn't hear the poem. Después te lo pones. Vamos a ver, Leo, si podemos enfocar el libro. Ahí va. Si podemos, para que la gente tenga la oportunidad de ver la portada del libro. Sí. ¿Y dónde se puede ordenar el libro? El libro lo tengo en Amazon. Lo tengo en Barnes & Noble, en la página web de Barnes & Noble. También se puede conseguir en la red. Está en el digital. Tengo varios, lo pusieron en varias, en Italia. ¿Estás en la librería de Pedrito, en la 43 y Bergen 9? ¿No estás ahí? Probablemente. Sí. Sí, debe estar. Sí, 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 porque lo más rápido sería el Amazon. Pero sí, pero Dios permite, Dios mediante, va para la Casa del Libro en España muy pronto también. El atardecer en tus ojos, se llama el libro de Ferrer. Dime, Leo. Estoy poniendo ahora mismo el link de Amazon en el chat, por si alguien lo quiere comprar. ¿Ok? Sí, así que ya ustedes saben. Y después lo ponemos en hinocontigo.com más tarde. Vamos a irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos, me gustaría que leyeras otra poesía. Ah, claro. ¿Entiendes? Porque el día hoy está nublado. Y a mí, los días nublados me ponen romántico. Por eso es que Adre no se me acerca mucho. Es un día poético. Sí, el romanticismo es eso. Poetino.com Vamos a una pausa. El libro, lo voy a decir de nuevo, el atardecer en tus ojos. Yo sé que muchos de ustedes que están ahí lo van a ordenar. Una gran persona, Dave Ferrer. Los poetas tienen un alma muy especial. Tengo dos tíos poetas. Pero como los trovadores que ustedes tienen en Colombia, más o menos así. Y nunca me he podido imaginar o he podido comprender cómo pueden hacer una rima en su mente, como hacen los trovadores, como hacen los poetas. Y yo creo que los poetas tienen la misma alma. No importa donde nazcan. Usualmente son del campo. Están en contacto con la naturaleza, como es el caso de mis tíos. Pero ordenen este libro, que lo van a disfrutar especialmente en una tarde lluviosa. Ya regresamos después de la pausa con mucho más seguido contigo. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen 9 Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Amigos, buenas noticias para aquellas personas que no tienen seguro médico. Si usted reside en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, La Florida, Tennessee, Texas, Kansas, Alabama o Mississippi, ahora usted puede calificar para seguro médico ingresando en Segurino.com. ¿Verdad, Dante? A precios realmente alcanzables. Y hay momentos en los que usted tenga una determinación paladera. Asegure su salud a través de lo que es Segurino.com, que es la solución. Recuerde, la solución la tiene Segurino.com, parte de Iron Health Group. Sí, señor, ahora usted también puede tener seguro médico. Hola, amigos, ¿saben dónde me encuentro? Me encuentro en el lugar más auténticamente mexicano que yo he estado en mi vida. Esto se llama el Azadero Mexican Grill, en la salida 160 norte del Garden State Parkway. Usted no puede imaginarse cómo se van a sentir cuando lleguen aquí. Todo auténticamente mexicano, desde los caballos que ustedes ven, la decoración, todo, todo, todo. Usted se siente como que está en México. Y la comida, las mejores tequilas. Recuerden, hay un Azadero Mexican Grill también en Paseig, uno en Forlí y muy pronto otro en Seacuacus, New Jersey. Así que, si usted quiere sentirse como que está en México, sin salir de New Jersey, el Azadero Mexican Grill. Nos vemos aquí para tomarnos una de las mejores margaritas que usted se ha tomado en su vida. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es la Biblia, yo diría, la constitución de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas, aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Y no contigo, buenos días, temprano por la mañana. Y no contigo, buenos días, ya estamos en el aire. Y no contigo, buenos días. Y no contigo, buenos días. Estamos de vuelta, de regreso, mis queridos amigos. Gracias a todos ustedes y gracias a Jorge Gutiérrez por siempre estar ahí atento, hermano, y traerme esta limonada. No hay nada mejor en un día de verano que un vaso de limonada, Leo. Sí, pero la limonada tiene que ser todo el mismo color, esa media blanquita arriba. Eso está bautizada. Yo también soy poeta. Aquí tengo una limonada que está bautizada. Exacto, exacto. Y el drama que se termina. La historia detrás de la limonada. Sí, la historia que viene detrás de la limonada. Vamos al chat. ¿Qué dice el chat, Leo? Señor, bueno, acá un montón de gente está escribiendo, quieren comprar el libro. Pero tengo a Mayra Tática que dice, los poetas escriben desde los sentimientos y experiencias vividas. Pregunta para Day. ¿Ha escrito algún poema desde un momento de alegría o felicidad? Sí. ¿Tu primer novio? No. ¿Quién fue mi profesor? No. Te olvidaste ya. Ya, no. ¿Quién se acuerda de eso, no? Y ahora va mi pregunta sobre eso. ¿Hay diferentes procesos cuando está escribiendo de felicidad o de…? Sí. Ok. ¿Cuál es el proceso? Muchos, muchos procesos. Y a veces me pasa que escribo algo y pasan los días y al tercer día ya no me gusta cómo queda y vuelvo y lo reescribo. Le quito una palabra. Tuve mucho con el libro también porque a última hora, esto no me gusta cómo quedó. Y me encierro y a veces no me sale nada y me estanco con una palabra. Y sí, son procesos. Y cuando ya estás terminando el libro, ¿vos dejás que otra persona lo lea o vos confías en lo que vos escribiste? Usualmente los otros dos libros nadie los leyó. Ok. Pero este libro, sí, con mi pareja se lo di como dos veces. ¿Y qué te parece esta poesía? Y muchas veces, porque me ayudó muchísimo cuando yo veía la edición, ves que a veces uno como no está escribiendo español todos los días o hablándolo, se me pasa mucho y tenía que estar con el diccionario al lado. Y le dije, ¿cómo se escribe esto? Espérate, ¿qué es esta palabra? Y él a veces me decía, no, esto está mal escrito, esto lleva un acento aquí. Y entonces, sí, tuvo mucho que ver con el proceso del libro. Mira, qué casualidad porque Adel Muñoz, que está aquí con nosotros, él también escribió un libro de poesía. Allá en Tingo María, se llama La Piraña Romántica. Tú tienes una pregunta para ella. El romance de la piraña. Ah, perdón, perdón. Ah, la regla, la regla. Se me había olvidado, perdón, es que hay tanto tiempo, hace tiempo que me lo regalaste. Una página. Sí. Una página. ¿Qué pregunta tienes? El atardecer en tus ojos. Un título muy llamativo. De acuerdo a lo que lo recitaste o leíste, uno ve claramente que tenías una relación muy cercana con tu padre. Sí. ¿Verdad que sí? Esas vivencias tú lo plasmas en esa experiencia que lo estás narrando. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes tenían más, tienes más hermanas mujeres? ¿Tú eres la más engreída de papá, la más consentida, la palabra correcta, o todas tus hermanas, si es que tienes, eran tratadas igual con tu papá? Yo quiero pensar que mi papá las trataba a todas igual. Somos tres hermanas. Pienso que como fui la mayor, siempre estaba apegada a él bastante. Yo lo seguía a todas partes. Yo me iba, un partido de béisbol, yo voy, un partido de fútbol, vamos papi, vamos a desayunar. Bueno, hablábamos mucho. Yo estaba muy apegada a mi papá y me ha costado mucho verlo así. Pero quiero creer que sí, que él a todas nos trataba igual. Mucho, no sé, es con ellas, pero conmigo era el día de mi cumpleaños. Siempre me estaba, el día que naciste, llegué tarde, las monjitas estaban allí, me dijeron que era una niña. A mí eso me alegró mucho y a veces me decía, bromeando, y me decía, es que este es mi primer amor. Cuando estaba un poquito pasado detrás con los amigos, ese fue mi primer amor. Entonces, cosas lindas que se han quedado conmigo y que le he podido plasmar en la poesía. Todo lo que tiene se ve que son buenas memorias de tu padre. Entonces, yo no sé qué gran ser humano fue mi papá, pero para mí, ante mis ojos, el mejor, el mejor padre. Pienso que con él tuve muchas vivencias que no sé si todos los otros hijos la tienen con sus padres, pero con mi papá siempre fue muy especial la relación. ¿Qué nos vas a leer ahora, antes de irte? Bueno, este es un poquito más romántico, ¿no? Richie, pay attention. Sí, es que se llama Valijas Rotas. Richie, esto es un romántico. Richie, sí. Romanticismo, vamos. Bueno, dice, descubro la luz de tus ojos mirando mi horizonte. El calor del verano encerrado en tus manos, sacudiendo el frío de mis pies descalzos. Mira amor, ¿cómo está haciendo de las suyas el ocaso? Colores que se posan tenuamente agitando nuestro espacio. Tú llegas como la lluvia sin aviso a empaparme toda, a recordarme para que son los domingos. Volví con la tristeza en las valijas rotas, con las notas de una canción desentonada, el pelo revuelto, así como los sentimientos. Y has llegado a poner todo en orden, el insomnio, mi tristeza. Con cuidado te has tomado el trabajo de poner curitas invisibles donde duele. Me quitaste las llaves del pasado, has lavado con agua de mar mis heridas y las puertas de primavera has pintado. Te has sentado a la orilla de mis penas a tatuar sonrisas plenas, acomodando en mi ventana libélulas. Descubro la luz de tus ojos mirándome y de mi garganta se escapa un poema. El arte, el arte, hermano, de la pluma, el arte. Eso es un arte. Hay personas que Dios le da con la varita mágica. Y hay otras personas que tú los miras y obviamente te das cuenta que nunca los tocó. Estamos esperando, estamos esperando. Como un ejemplo. Como eso. Perdón, una broma. No, con él fue un pe... Lo pegaron con el palo. Con el palo lo dieron. Para que no haga nada. Y Dios le dio en la cabeza y el palo se partió. Exacto. Interesante una frase que dice, descubro la luz de tus ojos mirando el universo. Y este es bien profundo. Es bien amoroso, ¿verdad? O sea, el universo es tan grande que en tus ojos puedo mirar la belleza que tú tienes. Wow, hermano. Por eso es que las mujeres te persiguen a ti, hermano. Por eso es que la cabina tuya estaba siempre llena de modelos allá. Nosotros somos cavernicos. Sí, sí. Y llegaba el loco este y le decía, venga acá. Venga acá, Nani, vamos a hablar de las cosas. Yo leo, yo leo. Tú y no. Tú, mujer, yo, hombre. Y salían corriendo. Pero no así con Adler. Interesante. Adler, gracias, hermano, por tener el sentido del humor que tienes. Interesante. Y yo sé que tú también tienes tu lado romántico. Y yo quiero que todos los románticos del mundo, todos los de habla hispana que compren el libro, préstame acá el libro, mi amor, para que lo vean ahí. El libro se llama El atardecer en tus ojos, Dey Ferrer, a quien ustedes han tenido el placer de escuchar hoy. Gracias, gracias, gracias a nuestro amigo. ¿Quién es el oyente colombiano? Elia Marí. Mejor que tenemos nosotros. Ah, saludos, Eli. Dijo, cuídenla, que es amiga mía. Sí, ahí me escribió un texto. Trátala bien, que es amiga mía, Eli. Y gracias a Vicky por hacer toda la conexión para que llegara. Y Vicky, muchas gracias. Ayer le envié un mensaje a Vicky, que cómo no. Sí, muchas gracias, Vicky. Sí, gracias a usted y no, gracias porque el espacio que me ha dado, gracias a todos los oyentes que me mandaron esos mensajes tan lindos, a todos ustedes y bueno, yo espero que lo compren, que disfruten de la poesía porque es muy bonito. Y esperemos que Dios te dé más tiempo con tu papi. Sí, señor. Amén. Ojalá, amén. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a tener a Michelle Darmanning aquí, hablando de Real Estate, hablando de las oportunidades que hay afuera. En este viernes romántico. Sí, señor. Richie, ¿cómo te gusta esa poesía? I am going to say, yo estoy muy encantada con esa invitada. Estás encantada, él está encantada con eso. Se llama Day Ferrer. Sí. Un gusto conocerlo. Un gusto conocerte. Igualmente. Y te felicito por sus poemas, su manera de ser. Gracias. Si tú tienes que hacer una corta, una poesía bien corta ahora mismo, ¿cuál sería? En español, en español. Inspírate. Yo quisiera conocer una mujer. Como Ferrer. Sí, como Ferrer. Tan bella. Como Ferrer. Como Ferrer. Ahí está. Yo quisiera conocer una mujer tan bella como Ferrer. Y eso lo hiciste, lo hiciste así, sin ayuda y sin... Bueno, hay que chequear el vaso porque creo que uso PT. Eso lo hiciste, lo hiciste gracias a Jorge Gutiérrez. Thank George. Mi amante número uno. ¿Cómo? ¿Cómo? Jorge Gutiérrez. ¿Cómo que amante número uno? No, no, no. Lo mataste. Sin el... ¿Cómo que amante? Lo mataste ya. Único. Del ruido. Yo no podía escribir poéticos. Richie, Richie. ¿Se fue, se fue, se fue? ¿Se fue, se fue? ¿Se fue, se fue, se fue? ¿Cómo que amante número uno? ¿Cómo que amante número uno? ¿Se fue? que ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar, visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen 9 Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal y regale algo para toda una vida. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es la Biblia, yo diría, la constitución de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Realty One. ¿Solamente tiene que llamar al teléfono? 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!